Antonio Mohamed tapistas de los que serían sus primeros fichajes en los Pumas del UNAM Los Pumas del UNAM comenzarán una nueva era con el Turco Mohamed, quien tiene claro qué posición priorizar para reforzar. Los Pumas del UNAM comenzarán una nueva era con Antonio el Turco Mohamed, quien sorpresivamente se convirtió en el director técnico del equipo, tras la salida de Rafael Puente del Río. Aunque el Turco hará todo lo que esté en sus manos para levantar al equipo capitalino en el torneo clausura 2023, la meta ya está puesta en el próximo certamen futbolístico. Muchos han hablado de qué refuerzos podría llevar el estratega argentino, y aunque para conocerlos tendríamos que esperar unos meses más, y ya se dio la pista de ello. En entrevista con TUDN, Mohamed dejó entrever que la defensa es una de las posiciones que prioriza para reforzar, pues considera que en el medio campo y el ataque están completos. Es muy prematuro de lo que puede haber en el plantel o lo que falta, del medio campo para adelante yo creo que el equipo está muy bien. Ahora tratar de equilibrar el potencial ofensivo que tenemos con el medio y la defensa. Creo que hay jugadores para poder hacerlo, y si no se hará un diagnóstico después, veremos qué hay que reforzar. Pero hoy por hoy, creo que el plantel está bastante bien. El primer gran objetivo del Turco Mohamed. El estratega argentino confesó que su primer gran objetivo con el cuadro de la UNAM será hacer que Ciudad Universitaria pese, es decir, quiera amedrentar a su rival cuando pese en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Tenemos que lograr que vengan a sufrir los rivales y esa mística ganadora que siempre ha tenido esta institución. Eso queremos que se recupere. Pero tenemos que empezar por directivos, nosotros, jugadores y afición. Intentar transmitir desde adentro hacia afuera. Añadió, el debut del Turco Mohamed no se dará en la jornada 13, sino hasta la jornada 14, cuando se mida ante el Atlético de San Luis. Pues para este fin de semana, será Raúl Alpizar el encargado de estar en el banquillo aureazul. Déjame saber en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que Antonio, el Turco Mohamed, logra levantar a los Pumas de la UNAM?